Borrachito, 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 borrachito Navidad, jajajaja, esta vida, tu sabes, con el perseguidor, atacando Me dicen que borrachito porque siempre todos los días Me dicen que borrachito porque siempre todos los días Las botellas y el traguito son mi única compañía Las botellas y el traguito son mi única compañía Yo bebo por la mañana y amanezco de corrida Yo bebo por la mañana y amanezco de corrida Porque mi alma no tiene alegría Porque sufriendo voy su lejanía Porque mi alma no tiene alegría Porque sufriendo voy su lejanía Borrachito, 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 borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Nadie me brome y amanezco de corrida Dejenme que tome que nadie me brome y amanezco de corrida Dejenme que tome que nadie me brome y amanezco de corrida Y amanezco de corrida Y amanezco de corrida Y amanezco de corrida Borrachito, 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 borrachito Y amanezco de corrida Y amanezco de corrida Él está, no me encantaría Cállate 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 Básы De Bás ... ... Roma, Roma, Roma yo me veré Roma, Roma, Roma yo me veré La azuta Sí, de Sanche Cuando me luches Niño Con tu melón es de carne rara Pero yo sé que le viene bien A linda sí me está rozando Y yo no me la voy a perder Si usted no bebe y no costa nada Entonces así yo le cantaré Aún sea gallina o no sé qué José Fabián que va a amanecer Aún sea gallina o no sé qué Con las mujeres va a amanecer Aún sea gallina o no sé qué Con los meluches quedo bebé Aún sea gallina o no sé qué Si comiós a ti va a amanecer Aún sea gallina o no sé qué Pato y pato y pato vamos a comer Aún sea gallina o no sé qué Roma, Roma, Roma yo me veré Aún sea gallina o no sé Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí Aún sea gallina o no sé qué Pa' amanecer Pa' amanecer